Música A llegar a tus primas Amor, tenles paciencia a las tías Seguramente trajeron regalos decentísimos para tu hija No como tu prima, la pioja de esa lucera ¿Quién es ese? Ay, es el primo prima de Priscila Qué horror con estas vestidas Venga amorcito, no Te quedó preciosa la niña Quien iba a pensar que iba a ser de este Que le saliera tan bien Me la quiero comer Solo se faltaría que te comas Ay, trajimos regalos para la bebecita Ay, hubieras visto tres horas en la venta nocturna de Liverpool Por poco nos salimos vivas Ay, mi amorcito Yo te traje un kit de maquillaje para que cuando seas una señorita Te maquilles como tu tía Ah, y además Este libro de cuentos infantiles ¿Esto no es para niños? Mejor lo guardo yo Pues como seguramente serás un amante de la buena música ¡Te compré el último disco de Maluma, Baby! Digo, para que no le andes poniendo esas cosas del Baby de todo, Benny Que crezca escuchando cosas que realmente valgan la pena Ay, gracias, Fanny Ay, no, ¿de qué, nena? Pero si quieres que lo escuche antes para ver si es apto para la nena Dímelo y me lo llevo No, 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 no te preocupes Y bueno, a que no sabes qué te trajo tu tía favorita ¡Amor! ¡No te respeto! 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 ¿Qué pedo, putos? ¿Qué es esa? Es la ex de Edgardo ¿Y a qué vino esa igualada aquí? ¡Vaya, vaya! Sí que esto es una buena pachanga, Edgardo La comida, los regalos, el chupe Y bueno Hasta la botarga ¡No! Las, porque son tres cordas ¡Corda tu madre! ¡Yo te voy a llevar! Admito que me desconcertó No recibir invitación No señora, no Esta es nuestra fiesta Lo que quieren las señoras es llamar la atención Si venga se queda, pues yo me voy Marcela, ¿te mandamos invitación? Sí, es verdad Por Facebook Le dijimos a Javier que te metiera al grupo Este no es un evento de tu categoría ¡Golfao! ¡Qué embarazosa situación! No, pues el embarazo ya fue, ¿no? Bueno, pero no vas a hacértela ofendida, ¿verdad? No tenemos ningún problema con que vengas A pesar de que seas la exnovia de mi esposo Claro que no De hecho, me sorprende que te hayas conformado con tan poquito Y para que vean que no soy una ardida Yo también le traje un regalito a la pequeña ¡No! No, digo, no No tienes por qué tomarte la molestia Pues demuéstranos de una vez tu poder satánico Y es que lo tienes Bruja del demonio ¡Edgardo, aléjalo de la niña! Que así como viene vestida Seguro le va a dar regalos de las rebajas de Sara Escuchen bien todos ustedes La niñita sí crecerá bonita Y con pésimo gusto musical Podrá ser amada por cuantos la conozcan ¡Marcela, no mames! ¡Ya estupé de este pedo! ¡Lo nuestro fue hace un chingo, güey! Pero al cumplir los 16 años antes de la medianoche Se pondrá un pedo paletero con un tequila de dos pesos Y morirá ¡Ay, no! ¡Marcela, no mames ya! ¡Todo este rencor por esa vez que te quité las alas! ¡No chingues! ¡Eran mis alitas! ¡Edgardo, eran mis alitas! Ahora sí se acabó No más Te puedes llevar todos los dulceros que quieras Pero ya, viste, te lo ruego Así me gusta ¡Que ruegues, perro! Muy bien Hagan caso, miso, a lo que acabo de decir La niña no morirá Simplemente le dará... Crud y caca Esta maldición le durará en cada peda ¡Ningún antiguario rico podrá salvarla! Pero, ¿dónde voy a llevar el disco de Maluma y el chico de Maluma? ¡Deténgan! ¡Nada está llevando el disco de Maluma! ¡Ay! ¿Siempre fue así de dramática esta niña? Oigan ¿Saben qué pasa? Me confundí de Marcela